Víctor X, hermanito, ¿cómo estás? Me mandaste un homeboy, tú eres como loco. Se mandó un homeboy para decirte que tenía un problema con Instagram, no se conectaba. ¿Y tú me vas a mandar un homeboy sabiendo que yo estoy de like? A ver si lo escuchaba a tu equipo de producción, tu gran equipo. Mi equipo de producción, mi hijo que está aquí frente a mí, que está allá por allá, y yo con el teléfono a tu voz. Bueno, puedo decirte que tenía unos audífonos que no sabemos por qué no funcionan. Pero se oye bien, se oye bien, Víctor. Se oye bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ajá, se van a conectar y todo. Oye, Víctor, antes de hablar de otros temas, ayer, la semana pasada, hablábamos del artista venezolano Robert Viloria. Y lamentablemente hoy conocimos de su partida, Víctor. Oye, se nos... Robert Vilera, perdón. Se pegó. ¿Me escuchas, Víctor? Víctor. Vamos a quitarle esto y esto. Los camiones, Dios mío. Ahora sí, dime de nuevo, Robert. Perdón. Sergio. Sergio. No, que estaba hablando de Robert, de Robert Vilera. Estaba hablando de Robert. Robert Vilera fue uno de mis hermanos en vida. Uno de esos hermanos que la vida te presenta. Robert Vilera, lo que pasa es que si yo empiezo hablando de Robert como hermano, la gente no le va a dar valor a su carrera porque va a decir, Víctor habla bien de él porque era su amigo. Pero Robert Vilera es uno de los más grandes percusionistas venezolanos en la historia. O sea, definitivamente hay muchos porque Venezuela da grandes músicos. O sea, yo siempre lo digo, cuando a mí me preguntan por músicos venezolanos de Los Ángeles, yo digo, bueno, quien sea. El que toque el cuatro, el que toque el violín, el que toque el bajo, el cello, que seas bueno. O sea, Venezuela es una fábrica de mujeres hermosas e inteligentes, de periodistas buenos y de músicos increíbles. O sea, Venezuela es una fábrica de eso. Entonces, Robert Vilera fue uno de esos grandes, increíbles músicos. Participó en todas las grabaciones que se puedan imaginar de Marc Anthony. Fue músico de Marc Anthony por siete años. Fue director de Luis Enrique por diez. Grabaciones de Shakira, Queen Latifah, Jamie Foxx. La lista es demasiado grande. Grabó en, en serio, grabó en miles de discos. Es decir, es una desgracia tan grande, y me perdonen que lo diga así, justificar Dios se lo llevó o era el momento cuando fallece por una mala praxis médica porque se fue a hacer un chequeo y se contaminó, desgraciadamente. Un tipo súper joven, Sergio, un tipo que tenía demasiado que dar, un tipo que teníamos pendiente fue el artista que invité a tocar a unos eventos que estábamos haciendo que se llamaba La Rumba Latina, y aquí la gente se quedaba con la boca abierta de su calidad varias veces. Y teníamos pendiente hacer salsa para el mercado en anglo, en Los Ángeles. Es decir, ustedes saben que aquí el 60% de la población es latina, pero los americanos, hay muchos americanos que bailan salsa, e íbamos a hacer un proyecto para, ¿sabes? De música, de que él viniera a tocar, interpretar temas de salsa en inglés, versiones de Stevie Wonder hasta cualquier tipo de tema en inglés que se iban a identificar los americanos, y luego ponerlos a bailar salsa desde la fan y hasta la música de él. Es decir, ¿te queda ese proyecto ahí truncado en el que estábamos trabajando hace mucho tiempo, hablando por esta desgracia? Robert Villera lo despedimos con amor, yo amanecí llorando y se los digo estoy de luto, porque fue uno de mis grandes hermanos de la vida. Y ahí escribí un post serio y conté que en el 2000, en el 2000, hace 23 años, él iba a tocar en la parada, el Día de la Hispanidad en la parada puertorriqueña en Nueva York. Ahorita, aquí hay tanto venezolano en el mundo, no es lo mismo que en el 2000, ¿sabes? En el 2000, Robert Villera estaba en Nueva York, comarcando, el duro, estaba tocando una carrosa, en ese día de la Hispanidad y me invitó para que estuviera ahí, yo estaba sentadito ahí al lado de él, y había un cantante en esa carroza. El cantante se baja porque Univision lo va a entrevistar, la carroza se queda sin cantante, en la otra carroza iba Jennifer López, en la otra iba Mark Antony, en la otra iba Jimmy Smith, puras estrellas. Y en esa no había host, y la gente la pitaba. Robert estaba tocando. Y entonces Robert, la gente pitaba cuando pasaba la carroza sin host, y Robert me dice, Víctor, agarra el micrófono, anima ahí. Me dijo, y yo agarré el micrófono y empezó a hablar, Héctor, la voz de todos los puertorriqueños que conocía. Y la gente empezó a aplaudir, y Robert, dale, 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 dale. Y siguió tocando, y me dio la oportunidad de animar. En una carroza llena de celebridades, en el 2000, pasando por las calles más importantes, avenidas más importantes de Nueva York, y él tocando. Es decir, su sonrisa de complicidad, que vi en ese momento, luego la vi muchas veces, el resto de la vida, porque nos pasaron miles de anécdotas que es imposible contar, pero que siempre recordaré con amor. Su hija Shalom, es una chelista increíble. Su hijo, Roby Vilera, es un percusionista impresionante. Y su esposa, Lilué, pues, es una mujer hermosa y súper... Esa venezolana es echada para adelante, y de verdad que estoy de luto, y estamos de luto. Todo el mundo a la música, Cervantes Florentino. Víctor, pero en este caso no sabía, no conocía detalles. Me decías que fue porque se pasó un saqueo, y tuvo comunicaciones en la intervención. Sí. ¿Y por qué crees que hubo malapraxis? Bueno, porque él se va a hacer un chequeo, le hace una biopsia, le va a hacer un chequeo de la próstata, le hacen una biopsia, y a partir de ahí, de esa biopsia, coge una bacteria. Ya. Y entonces le da lo que llama... Bueno, yo no sé nada de términos médicos, pero como un shock séptico, creo que es la explicación. Y bueno, eso empieza a comprometerte todo tu organismo. Te deja trabajar el intestino, los riñones, sabes, te deja trabajar el corazón. Entonces, recuperarte de ahí. Él abrió los ojos esta semana, y se vio con el oxígeno, no sabía dónde estaba, y tuvo una crisis nerviosa. Y a partir de ahí, pues, ya comenzó a empeorar mucho más. Pero sí, fue por... ¿Sabes? No fue un designio del señor, no fue un accidente automovilístico. Fue que se fue a hacer un chequeo, y se contaminó. Donde se fue a hacer el chequeo, según la información que tengo yo, que es de varios familiares. Así que... Vicky Baloy, que fue quien me presentó a Robert, sus primas, prima de Lilúe. Bueno, parte de mi familia. ¿Y dónde? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde? Miami, Miami. Bueno, una desgracia para el mundo de la música, una desgracia para el mundo, para los venezolanos que están en el mundo, él fue uno de los representantes conocidos a través de la canción de Cervantes y Florentino, en la que hace un solo bestial en la canción Hermanos Primera de Cervantes y Florentino, donde dicen de Venezuela, Robert Villera, conocido a partir de ahí, pero conocido también, bueno, en el mundo de la música, lo conocí a todo el mundo, le están haciendo hoy, le iban a hacer un homenaje para colaborar con él, me imagino que ese homenaje continúa en el Maní, en Miami esta noche, y van a llorar sobre ese timbal, porque Robert, Sergio, fue una de esas personas que en el mundo son tan nobles que tú dices, es tipo como un ángel, pero en la tierra, es decir, ¿sabes? Era un tipo demasiado noble, en los peores momentos siempre tenía una palabra de aliento, en los peores momentos siempre te guiaba, era un tipo como un angelito ahí, ¿sabes? Que se la llevaba bien con todo el mundo, le da oportunidades a la gente, a los percusionistas, o sea, los posts que voy a leer hoy con respecto a Robert, los voy a leer para saber más acerca de, me estaban contando uno que escribió, bueno, un percusionista, Nené Mulato, que decía, me diste mis más grandes oportunidades, o sea, yo fui testigo de cómo cuando hacía solo, le daba oportunidad a los percusionistas más jóvenes, tú, 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 que todos pasaran por ahí, por su timbal a tocar, que se lucieran delante del público, delante de los, ¿sabes? Scouts de la salsa que estaban allí, o artistas, uy, este percusionista es bueno, este también, no tenía esa, esa envidia, con los demás percusionistas y además una amistad con Robert Quintero y Vladimir Quintero y el resto de los percusionistas de élite que tenemos, o sea, eran súper amigos, súper íntimos, se apoyaban, increíble, increíble, me recuerda mucho a los directores mexicanos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, que los tipos, o Steven Spielberg y el resto de George Lucas que son los de élite y entre ellos se supervisan, ¿qué te parece esto? ¿qué te parece aquello? Mira mi proyecto nuevo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, era un tipo así increíble, increíble, de verdad, gracias por mencionarlo porque es un hermano de la vida, o sea, lo amo, lo amo con locura, lo lloro, lo voy a llorar como lo que fue. Claro, y de verdad que te acompaño en ese dolor entiendo perfectamente, no es fácil perder a un amigo y menos de esa manera, ¿no? Así que fuerte abrazo para ti y por favor se extiende a su familia ya que veo que tienes mucho contacto con ella. No sé si quieres hablar de otras cosas porque... Sí, bueno, el trabajo, él mismo no sabe, él sabe que... Bueno, imagínate un músico, los músicos, los hijos están cumpliendo años y ellos tienen que tocar con Marc Anthony y están casándose la hermana en Curacao y ellos están en la gira en Berlín, ¿sabes? Esa era parte de la enseñanza de Robert, el show debe continuar y este show y el show que yo haga por el resto de la vida que me quede lo va a hacer con las enseñanzas que él me dio, así que... Aquí va. Bueno, el acuerdo de Shakira con Piqué, una de las noticias más importantes del mundo de... ligadas al mundo del entretenimiento, por cierto, Robert tocó en los discos de Shakira, producido por Sergio George, por Emilio Estefan, siempre estuvo ahí en el timbal, en la producción. Shakira hizo un acuerdo, llegó a un acuerdo con Piqué para que los hijos vivan en Miami, estudien en Miami. La última reunión, en serio, tuvo 12 horas, estuvieron los equipos legales y ellos, una reunión durante 12 horas y no llegaban a un acuerdo a ver quién se quedaba con los chicos, pero, bueno, lo lograron y así tiene que ser. Tienen que, ¿sabes? hacer lo mejor que puedan en medio de esta disolución de su mejoría? Shakira, puede salir del país, de España. Bueno, es lo que está planificado, hasta ahora no he leído que no pueda. Sí, o sea, es la... Lo digo por el juicio, ¿no? La decisión inmediata. Lo decía por el juicio que tiene abierto en España. Eso no lo escuché por el autobús, ¿cómo, perdón? Que lo decía por lo del juicio que tiene abierto en España. Bueno, ya tiene el juicio abierto en España, no sé exactamente cómo funcionará el tema de la ley en ese sentido, pero lo que sé es que el plan es que ellos empiecen el colegio en enero. Ya están escritos, ya tienen matrícula, tienen todo y, bueno, estamos en noviembre, ¿sabes? Lo más probable es que en diciembre ya esté esté en Estados Unidos, en Miami. Sí. Bueno, de esto tengo entendido que ambos lograron ese acuerdo por el bienestar de los Estados Unidos y, por otra parte, también los Estados Unidos esperando que pasara Navidad, ¿no? Por eso lo colocaron para enero. Víctor, mira, por aquí la gente está comentando muchas otras cosas, yo no sé qué información tienes tú acerca de este tema, del tema que se hizo muy, pero muy polémico esta semana de Nicky Jam, tienes información de ese tema, de esa compañía, qué locura, ¿no? Eso es una locura, hermano. Es una locura y, no sé, ayer veía a esta niña Alex K. Genesis como que está haciendo algún tipo de lanzamiento de algo basado en eso, la bruja por su lado haciendo promoción acerca de que los amarrés cuestan 5 mil dólares, yo en realidad, aunque dice que vuelan, vuelan, yo en realidad no creo en brujo, aunque me crié en el oriente del país y, ¿sabes? En medio de, nosotros somos muy criollos, muy, este, y sí, uno se cría de que vuelan, vuelan, pero en realidad yo no, no creo en brujería, así que, no sé, me pareció, fue, fue, bueno, fue comidilla, como dice por allí de la semana, ajá, sí, es como una especie de show, eso me parece, eso me parece como, como lo tenemos que mencionar porque es parte de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento y eso fue un boom en Miami que es donde ellos viven y tal, pero me parece que esa, toda esa relación entre la otra persona que era la pareja de ella publicando videos íntimos, me parece todo tan bajo, ¿sabes? Que es como, como pasemos la página y vayamos a otro nivel porque, de verdad, y que me disculpe, no tengo nada en contra de esta chica, pero me parece que, o sea, si hay alguna recomendación que darle es como que alguien de su entorno la saque de ahí y la suba de ya, es decir, no vayas más abajo, ya llegaste a la brujería y el tema, devuélvete, devuélvete porque es una chica muy linda y, no sé, debe tener muchas cosas positivas que mostrar y no, ¿sabes? Entrar ahí en esa, en ese remolino, entonces hasta ahí lo dejamos ese tema, es decir, pasemos la parte. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, sí, mira, sí, sí, ¿qué me ibas a decir? No, han pasado muchas cosas esta semana, hay muchos temas vinculados al mundo del espectáculo, pero no quiero preguntarte a menos que tú quieras comentar de ellos, ¿no? En particular, ¿tienes algo allí guardado? Ok, cuéntame. Sí, sí, fíjate que Kenya West sigue siendo de los Estados Unidos o en los Estados Unidos o en Hollywood, aunque él no está viviendo en Los Ángeles exactamente, pero aquí vivió por muchos años. Esas declaraciones que hablábamos la semana pasada en contra de los judíos, en contra de, o sea, donde él decía dominan todas las áreas y dominan tu carrera o el mánager es judío o el dueño de la disquera es judío o el y ese apoyo de las vidas de los blancos también vale. Una empleada de la compañía de él declaró que él citaba a Hitler con mucha admiración en las reuniones, o sea, es un fan de Hitler. Toda esta declaración que hace que las empresas más importantes con las que hace negocio, como por ejemplo Adidas, hagan cesar los contratos que tienen con él o terminen los contratos que tienen con él, lo que lo va a hacer perder más de dos mil millones de dólares este año, dos mil millones. Adidas acaba de tomar la decisión antes de ayer, porque ayer fue cuando nos enteramos, de seguir vendiendo las zapatillas que él diseñó menos las slides de las que él tiene, las tiene registradas, esas slides, pero ellos dicen, no, nosotros somos los propietarios de estos diseños, lo vamos a seguir vendiendo con otra marca, con otro nombre, ¿no? En vez de Yeezy, que es la marca de él, lo que va, o sea, eso es la puerta para una demanda de él en contra de Adidas y lo que viene ahí va a ser largo, porque Adidas había declarado que iba a perder 237 millones de dólares este año, luego dijeron que iba a estar por los 500, pero dicen que con estas decisiones, como ya no le tienen que pagar derechos a él por utilizar, ¿saben? Los diseños, etcétera, que se pueden ahorrar unos 300 millones de dólares y que lo van a hacer. Entonces, este tipo es una especie de genio del diseño, hizo en el 2009 una pasantía en Fendi junto a Virgil Abloh. Virgil Abloh terminó siendo el director creativo de Louis Vuitton y el que conectó a Louis Vuitton con el hip hop, es decir, que llevó de nuevo esa marca que estaba como arriba, como en el cielo intocable para la gente, la llevó a la calle. Virgil Abloh no solamente era un gran diseñador, murió de cáncer muy joven en el 2021, Virgil Abloh no solamente era un gran diseñador, sino también era DJ, entonces, y era compañero de este. Ganaban 500 dólares cuando hicieron esa pasantía en Fendi para, ¿sabes? Aprender cómo se manejaba el mundo del diseño desde las empresas de lujo. Entonces, bueno, rompió récord de ventas y llamó muchísimo la atención y vendió diseños. Cuando comenzó haciendo primero con una empresa japonesa y luego con Nike, Kanye West, cuando diseñó con Nike, esos diseños, esos paredes de zapatos con Nike los venden en 7,600 euros en este momento. Esos diseños, 7,600 euros. Entonces, bueno, aquí se va a armar la de San Quintín cuando Adidas re que te confirme ya, como ya lo ha declarado, que va a tomar esos diseños para seguir vendiéndolo. porque está apoyado en los contratos. Yo creo que es también otra de las noticias más importantes del momento y que va a dar muchísimo de qué hablar con Kanye West. Mira, yo no sé, mucha gente aquí quiere saber del tema de Chino. Yo, de verdad, no tengo mucho que decir del caso de Chino. conozco lo que pues ha sido publicado. No tengo, yo no tengo nada más que decir. No sé si tú quieres agregar algo al tema. ¿Por qué me parece? Sí, en serio, yo quiero agregar que yo, nosotros vimos crecer a Chino. Sí. ¿Verdad? O sea, toda la gente que está en el mundo del entretenimiento, digo, en el mundo del entretenimiento que hemos estado en la tarifa con ellos, que hemos tenido la oportunidad en Ibar, que nos hemos reunido con ellos. Cuando vi la declaración de Chino, me preocupé mucho porque, y ahorita lo estaba hablando con un amigo que se llama José Carlos, él dice, Víctor, es que estamos, es decir, tú puedes estar cuerdo. Anthony Burden se suicidó y estaba muy cuerdo. Se suicidó Anthony Burden. Diferente el DJ Avicii que venía presentando muchos problemas de alcoholismo, dolores, de páncreas, su vida era como un infierno. se suicidó también. Cuando vi la declaración de Chino, dije, la gente no está consciente de algo. Chino no está bien mentalmente. Chino tiene un problema, es decir, ha enfrentado, se ha enfrentado demasiado a la depresión, a la ansiedad, y tiene un problema grave en este momento. sacarlo de la clínica panchita, llevarlo a una clínica de otro tipo, hay informaciones en las redes sociales, unas supuestas enfermeras que dicen que él era violento, que trató de atentar contra su vida, no sabemos si eso es cierto, pero lo más importante y lo que le pido al público y sobre todo a las fanáticas de Chino es que trabajen de alguna manera en que se apoya a Chino porque Chino podría atentar contra su vida en cualquier momento. En Chino, desgraciadamente, ¿no? O sea, Chino necesita apoyo psicológico, psiquiátrico, experto, o sea, tenemos que decir que nosotros, tú... Apoyarlo, apoyarlo de esa manera, te entiendo, más allá de todo la trama, sí, te entiendo. Sí, supervisar, supervisar que de verdad ese muchacho sea bien atendido en este instante porque yo vengo analizando desde hace mucho rato cuando él habla en estos pequeños momentos en los que se muestra y no, yo no sé nada de psicología, ni soy psiquiatra ni nada, pero ahí se nota que ese Chino no es el Chino con el que nosotros hemos tratado. No, claro que no es, sí. ¿sabe? O sea, necesita atención y ayuda, por favor. Entonces, esta pelea entre la mamá declarando por un lado y la novia declarando por el otro y una especie de guerra alrededor de él, yo pienso que le hace mucho daño a una persona que esté atravesando por depresión y ansiedad. Es decir, no es un juego lo que está pasando en la vida de Chino. Sí. Todo el mundo diciendo que se tiene dinero, sale Marco diciendo que el dinero lo tiene la mamá, la mamá diciendo que tal, otra persona que la prima, o sea, están haciéndole daño a Chino en este instante y Chino puede, esa historia puede terminar muy mal. Entonces, espero que no, espero que no, espero que no, sí. Sí, o sea, esperamos todos que haya más intereses y que haya más, o sea, que la gente que está a su alrededor deje de la declaradera, era lo que yo le decía a Jennifer hace mucho tiempo. Cuando él estaba con Natalia, todos los días tenía que publicar que él estaba en el gimnasio y él estaba ahora y todo está bien entre nosotros y entonces también se pusieron de acuerdo, se estaban separando, pero se pusieron de acuerdo para decir estamos bien, tú no necesitas, nadie necesita, si tú estás mal, nadie necesita saber que tú estás bien. Sepárate de las redes sociales, sepárate de los medios y ve a curar lo que tienes que curar. O sea, no tienes que estar ahí frente a la pantalla justificando nada todo el tiempo. Entonces, le envío un mensaje tanto a la mamá como a la novia, como a los reporteros, periodistas y toda la gente que está a su alrededor. Recuerden lo siguiente, no sigan empujando ese caso como va. Hay un reportero por un lado diciendo que los médicos no eran médicos y otro por el otro lado diciendo aquí está que sí es médico. El director del Instituto Panchita sí es médico. Entonces, bueno, chévere, ¿no? Chévere. Aquel está diciendo que no y justificando por qué lo sacaron y el otro está diciendo que sí es médico y mostrando información, ¿verdad? Lo está haciendo Luis, en este caso, la barrieta pues responsablemente y tal. Pero lo que digo es a toda la gente que está alrededor de ese caso estén conscientes de que Chino está luchando contra un problema grave de depresión y ansiedad. Recuerdenlo todos los involucrados ahí. Yo no me voy a meter más allá de rogarle a los fanáticos y a todos los venezolanos que tienen que ver con Chino, que es uno de nuestros artistas más jóvenes y queridos, este muchacho necesita ayuda ofrezcámosla. No los sigamos empujando al precipicio. Correcto. Bueno, suscribo lo que acabas de decir. De verdad, te felicito por ello porque creo que lo más importante es pensar en su salud. Lo que pasa es que, claro, es artista, se ha generado mucho ruido en torno a esta situación. Así que vamos a dejarlo así. Víctor. Sí, y Sergio, quería decir algo más con respecto a eso. y ese ejemplo de Chino nos recuerda a lo siguiente. Todo el mundo quiere ser las Kardashian. Todo el mundo. Aquí estoy en el baño poniéndome la ropa interior. Aquí estoy comiéndome las papitas y mañana estoy. Y luego que le abren la puerta a todo el mundo, a todo el mundo, porque no es a tus 20 seguidores ni 80, no, no es al mundo. Tienen una cámara de televisión en la mano. Sean responsables con sus cámaras de televisión que tienen en la mano, señores. Luego no sé qué es. No sé qué es. Esto que está pasando con Alex K. Enes y lo que está pasando con Chino y lo que pasa con las estrellas grandes, lo que pasa con Kanye West, lo que pasa con Brad Pitt, es lo mismo. Es decir, el que tenga la cámara en el celular no quiere decir que no tienes una cámara de televisión. Nosotros la usamos como lo que es, una cámara de televisión. Y esto es una transmisión de televisión que ustedes ven a través de las redes sociales. Esto no es otra cosa. Esto no es Víctor, en serio, echándose cuentos íntimos y mostrándose lo que están haciendo con la esposa en este momento. No. Entonces, también estén conscientes. Y yo no soy el gran aconsejador, ese consejero y tal. Simplemente digo, cuidado con esto porque esto es peligroso. Retomando un poco el tema del chino y cómo la gente está, ¿sabes? Los haters y la gente que se... Habla de buscar cualquier cosa, sí, te entiendo. Habla por un lado y por el otro lado, la otra empujando a quien puede, a Sergio, tú, te ves feo, eres malo, no me gusta cómo se combina el marrón con el verde, tú eres un ridículo que estás parado ahí, ¿me entiendes? ¿Sabes? O sea, hay que tener responsabilidad con esto porque... Buen día, señor. Es que suscribe lo que toca decir, tal cual. Dice que palabra cierta. Y para, Víctor, te agradezco este contacto de hoy viernes. Fuerte abrazo, hermano. Bueno, nuevamente un abrazo solidario a ti y a todos quienes conocieron a Robert, de quien hablábamos al principio. gracias por permitirme como siempre tenerte aquí por viernes. Gracias. Fuerte abrazo. Bendiciones y cuando pasen por la cuenta y vean que hago publicaciones acerca de Robert Vileras, sepan que estoy de luto y que es una persona a la que amé y que fue un... y amé profundamente como hermano y... bueno, que es un hermano y fue un hermano de muchos de los músicos venezolanos y está en miles de grabaciones así que... nada, es un gran legado y lo amamos mucho y lo despedimos con mucho dolor y con mucho amor y respeto, cariño y admiración para él y para toda su familia y para todos los músicos venezolanos. Serio, se te quiere. Igual, brother. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.